28 años y Perú 29 años. Perú es la selección más vieja, podemos decir, y la más joven Brasil. Perú se ubica en el último lugar junto a la selección chilena con un promedio de edad de 29 años. La prensa boliviana hizo un pequeño análisis al respecto. Debemos mencionar que los periodistas peruanos e hinchas peruanos tienen y se muestran muy preocupados por esta situación de recambio generacional en el combinado nacional. Juan Reynoso tendrá la gran tarea de encontrar nuevos valores en poco tiempo y así poder competir de la mejor manera en las eliminatorias con el gol rumbo al mundial del 2026 que comienza en septiembre. No son solamente números, también es una cuestión de que hoy realmente si uno ve el onceno titular, y ahora vamos a hablar justamente de eso Tito, que Gustavo Costas propone, es una selección realmente renovada, con solamente dos o tres jugadores que eran de la selección titular antigua y muchos jugadores jóvenes que están entrando desde el inicio, a los cuales en algún momento Farial les dio la oportunidad los últimos minutos, los últimos diez minutos, o quince minutos de un partido nada más, pero entre las selecciones, promedio de edad, mire, convocatoria, fecha FIFA marzo veinte veintitrés, Brasil es la selección más joven con veinticuatro punto dos de edad, Uruguay, la que le sigue con veinticinco punto tres, Ecuador con veinticinco punto seis, y ahí está en cuarto lugar Bolivia con veinticinco punto ocho, o sea, fuera de Brasil que tiene un punto menos veinticinco punto cuatro, Uruguay, Ecuador y Bolivia están prácticamente en el mismo promedio de edad, luego sube un punto con Colombia y Venezuela veintiséis punto dos, veintiséis punto cuatro, Argentina veintiséis punto cinco, Paraguay veintiséis punto seis, Chile veintiocho años, y Perú veintinueve años. Perú es la selección más vieja, podemos decir, y la más joven Brasil, pero Bolivia está en el cuarto lugar de las selecciones con mejor promedio de edad, y eso se debe a que la convocatoria hoy fue sin duda alguna diferente, y el equipo que plantea Gustavo Costas también es diferente, no el que planteaba el señor Serra Farías. Recuerde usted que el señor Farías se convocaba hasta sub quince, creo, ¿no? Pero ahora de la verdad, los que ponían en el campo de juego eran los mismos de siempre. Justiñano, Saucedo, Bejarano, y bla, 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 y eran los mismos de siempre. Hoy no, el onceo titular de la selección, siquiera el primero que mostramos, que lo hizo aquí en Bolivia, tenía muchos jugadores jóvenes. Solamente la estructura era Lampe, Ursino, Ursino, y seguramente Martins allá arriba. Después el resto eran jugadores muy jóvenes. Es muy preocupante la situación del promedio de edad de la selección peruana que debe afrontar las eliminatorias rumbo al Mundial del 20 y 26. Deja tus impresiones acerca de este tema. Si te gusta el contenido, dale like y suscríbete para más contenido de este tipo. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo video.